Vuelve a juicio el derribo del vuelo MH17 con 298 víctimas mortales. El Tribunal de Alta Seguridad de Holanda retoma el juicio contra cuatro sospechosos involucrados en el derribo en el este de Ucrania en julio de 2014 del vuelo fletado por Malasia Airlines. Volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Según la justicia holandesa, el avión fue alcanzado por un Buk, un misil antiaéreo de fabricación rusa. Uno de los cuatro acusados ha negado toda responsabilidad en estas declaraciones en exclusiva a Euronews. Con respecto a algún tipo de responsabilidad judicial o penal, ni siquiera he dudado un momento. Esto no es así porque la milicia no derribó el Boeing. La investigación no tiene grabaciones telefónicas que me preocupen personalmente ni a mí ni a mis subordinados. El misil fue lanzado desde el territorio controlado por los rebeldes en Ucrania. El lanzador Buk fue trasladado inmediatamente en un camión al territorio ruso después de que el avión fuera de arriba. No hay conversaciones telefónicas, nada que me implique ni a mí ni a la gente bajo mi dirección en el accidente del Boeing. Lo siento, esas dos conversaciones telefónicas en las que hablé directamente, no hay ahí nada sobre el Boeing ni sobre este caso. Rusia rechaza oficialmente asumir cualquier responsabilidad del ataque. Moscú acusa a las fuerzas militares ucranianas. Los rebeldes niegan haber tenido el Buk lanzamisiles ruso. Creo que Putin en esta situación actuó de forma irresponsable, primero por sus propias palabras, después a través de sus acciones, alentando a la gente de Donbass y luego negándoles ayuda real. Igor Gyrkin encabezó la milicia de la llamada República Popular de Donetsk. Moscú respaldó a los separatistas enviándoles apoyo material y a algunos militares rusos que oficialmente lucharon en la guerra contra Ucrania como voluntarios.